Hola, soy Dano Navarro, soy artista 3D enfocado en el diseño y modelado de personajes. He colaborado en series animadas, videojuegos, comerciales y ahora en proyectos NFT. En la estilización de mis personajes, busco un balance entre el cartoon y el realismo. La clave para ser un buen artista 3D es saber analizar e interpretar un diseño 2D para trasladarlo al universo tridimensional. Mi herramienta principal en este proceso es ZBrush. Su versatilidad a la hora de esculpir un personaje me permite liberar mi imaginación. Por su parte, KeyShot es una herramienta versátil que me proporciona posibilidades increíbles en dos de mis etapas favoritas, la composición e iluminación. En este curso de Domestika, vas a aprender a interpretar del 2D al 3D al diseñar y modelar personajes estilizados en ZBrush y KeyShot. Como proyecto final, darás vida a tu personaje favorito en 3D. Iniciaremos con los conceptos básicos para la elaboración de un personaje y veremos algunos referentes. Luego, te introduciré a ZBrush y su interfaz. Empezaremos con un modelo 3D a partir de un blocking, que será la base de nuestra figura. Los pasos siguientes serán refinar algunas piezas y estilizar los elementos del rostro. Aprenderemos a hacer complementos como el cabello. Además, veremos cómo generar UVs y a continuación pasaremos a la etapa de texturizado. En Photoshop, trabajaremos en la expresión del rostro, la pose e importaremos el proyecto a KeyShot. Tras un recorrido por su interfaz, te explicaré cómo componer e iluminar la escena. Finalmente, en Photoshop, entraremos en la posproducción con ajustes y la realización de un fondo. Al terminar el curso, tendrás un mejor entendimiento de los conceptos básicos para la estilización de personajes 3D. Son necesarios conocimientos básicos en ZBrush y Photoshop. Aprende a esculpir personajes estilizados en ZBrush y lleva tu trabajo al siguiente nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!